Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Fabiola. Mucho gusto. Pues si quieres sentarte, no tengo ningún problema. ¿Segura? Adelante. ¿Cómo te habías dicho que te llamabas? Fabiola. Está hermoso tu nombre. Gracias. Soy arquitecta. ¿Arquitecta? Sí, para construir tu corazón. ¿Te caí bien? Sí, sí, sí. Tienes muy bonita vibra, me gusta. Ah, gracias. Gracias. No, me suelen tratar muy bien muchas personas, así que se me hace raro cuando alguien me tiende bien. Ay, veo por qué no. Se te ves bien lindo. Sí, me da pena, pero me sacas mi lado coquete. Ya sé. Siento que tú y yo deberíamos casarnos. ¿Casarnos? Sí. Ándale, aceptarías casarte conmigo. El día de hoy, una chica me pidió un matrimonio. No sé lo que pasó, pero acompáñenme a ver esto. Pues amigos, hay una chica muy guapa ahí, así que ya acomodamos el equipo de hacer un rato. Estábamos esperando a que alguien llegara y pues ya me avisaron que pues ya llegó alguien. Así que vamos a ver cómo reaccionamos. Voy a tratar de desligarla. Esta vez vamos a ver qué pasa. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Fabiola. Fabiola. Hola. Alejandro, mucho gusto. Mucho gusto. Oye, este, te me hiciste una niña muy guapa y pues quise venir a platicar contigo. Gracias. Pues si quieres sentarte, no tengo ningún problema. ¿Segura? Adelante. ¿Cómo me habías dicho que te llamabas? Fabiola. Fabiola. Está hermoso tu nombre. Gracias. ¿Sí me puedo sentar, segura? Sí, segura. Siéntate. Qué amable eres. Cuéntame, Fabiola. ¿A qué te dedicas? Soy arquitecta. ¿Arquitecta? Sí, para construir tu corazón. Es cierto, perdón. Adelante, así soy. Yo también soy así, avinto machistes. Así, no te preocupes. Es normal. Es que me diste confianza. Perdón. ¿Por qué? ¿Te caí bien? Sí, sí, sí. Tienes muy bonita vibra. Me gusta. Ah, gracias. No, me suelen tratar muy bien muchas personas, así que se me hace raro cuando alguien me trata bien. Ay, pero ¿por qué no? Si te ves ir lindo. Gracias. Pues digamos que siempre me tratan mal. De hecho, tenía ya un mes que no convivía con nadie. Siempre me rechazo. ¿Y eso? ¿Por qué? Pues, como puedes observar, pues no tengo la mejor ropa, no tengo casa, pues a veces pido para comer. No te preocupes, ya comí esta vez. Y si no, yo te invito, ¿eh? No te preocupes. Ah, pues. Igual todavía no. ¿Cómo y ya es tarde? No, es que ya hice mi comida del día, pero igual sí me quedo un poquito de hambre. Igual sí te aceptaría ir a comer. Ah, con confianza, ¿eh? Es que me da pena. Pero... No te preocupes. ¿Qué te estaba contando? Ah, sí, no me tratas muy bien. Pero, ¿por qué? A ver, cuéntame por qué estás así, ¿qué te pasó? Mira, cuando vives en una situación de calle es muy complicado porque no todos te ven bien, piensan que lo voy a acertar, piensan que se les va a hacer algo malo. Entonces, yo también entiendo que no mucha gente me tenga confianza, yo lo entiendo. Y... pero hay personas que están muy mal, que me ofenden, me insultan. Pues, ¿qué mal? Me humillan y, pues, no se sienten bien. Entonces, hay veces que ya no me da seguridad ni parar ni acercarme a una persona porque siempre me tratan de nada. Pues, qué feo. Pero, a ver, cuéntame, ¿cómo terminaste en esta situación? Porque me imagino que nota tu vida fue así, ¿o sí? Pues, no. Bueno, si quieres contarme, si sientes la confianza, pues te escucho. Fue un poco duro. Si no quieres, no te preocupes. Es que, no quiero que pienses que me sigue doliendo, pero es que, bueno, sí me duele, pero no la persona, ¿sabes? Yo estaba a punto de casarme con una chava. Esta chava es la verdad muy importante de aquí. Entonces, yo la quería mucho, la amaba y pensé que me iba a casar con ella. Ahora, lo que pasó fue que se fue con mi primo y me robó todo mi hija. Que le puse todo a su nombre. Hice una cosa de novato que no estuvo bien. Y se fue con mi primo, mi primo ya me tomó una trampa y le dieron todo y luego me tacharon el mapa. Hicieron como que, no sé cómo lo hicieron, pero me parece que me mataron en vida, que ya no existo para nadie. Ay, no, qué feo, yo no sé cómo pueden haber personas que son así de crueles. Y más, si ya se iban a casa, me imagino que ya tenían tiempo juntos. Pues sí, llevábamos cuatro años. Y pues la verdad, sí me deprimí, caí en los vicios, no te voy a decir que no. El poco dinero que tuve lo usé para, pues, para amortiguar la pena de mi manera. Y sé que estuvo mal, ahora lo entiendo. Entonces, pues ya, terminé esa situación. Pues la verdad, yo no entiendo cómo te pudo haber traicionado, tanto ella como tu primo. Sí. Es una persona muy, no sé, de más figuras, muy alegre, muy, con una vibra muy bonita. A veces, a veces ni nada lo puedo más. Y aparte, estás muy guapo. Tengo que decirlo. Muchas gracias. De hecho, pues antes teniendo empresa, pero mi vida era distinta ahora, pues, yo me lo busqué también. Entre ellos y yo creo que al final pasó esto. Pues qué mal, por ella. Pero qué bien por otras. Ah. Ay, ya, perdón, ya, pues ya. Hueles muy rico, ¿eh? Gracias. Perdón, yo vuelo a lo mejor mal, pero hueles muy rico. Gracias, gracias. Oye, antes de nada, ¿tienes novio o algo? No, 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 solterita y disponible. Ay, no, ya, perdón. Perdón. Ay, yo te dije que era muy bromista, ¿eh? Disculpame. O sea, es broma, pero si quieres. No es broma. No, pues, quisiera que no, ¿eh? Sí, sí, me da pena, pero me sacas mi lado, mi lado coqueta. Ya sé. Siento que tú y yo deberíamos casarnos. ¿Casarnos? Sí. Ándale, ¿aceptarías casarte conmigo? Bueno, sí. Ay, anda, nos llevaríamos muy bien. Yo sé que sí. Está en buena onda. Sí, pero no me conoces. Tú a mí tampoco. Quien sabe, capaz yo te quiero hacer algo, no sé. Pues entonces no quisiera. Estamos en la misma. Bueno, pues, podría ser. Bueno, entonces vamos a comer y vamos a comprarte ropa y ya. ¿Cómo me la vas a comprar? Obviamente, sí. O sea, ser mi chua, mami. Pues mi amor de que sí. Ay, no, qué pena. Ay, ándale. Mira, ya estamos comprometidos, ya. Ya estamos comprometidos. Sí, ándale, ya vamos a comer porque ya es tarde. Tenemos que comer ahorita. A ver, aquí yo quiero saber algo. A ver. Si ya estamos comprometidos, eso significa que te puedo dar un beso. El abusivo siempre por delante, ¿no? Capaz sí, sí. Te lo tendrías que ganar. ¿Cómo me lo ganan? Y ando a comer primero. Tienes que portarte bien. Es que no te creo, siento que estás jugando conmigo. No, en serio. Mira, vamos, comemos, platicamos, nos conocemos. ¿Qué dices? ¿Acepto? Va. Ok, va. Entonces, ¿a dónde quisiste comer? No sé, que se te antoja a ti. No te puedo decir. Pero pues, comida. Ok, comida. Muy bien. Entonces, ¿a dónde? ¿Tacos? ¿Tacos? Se me antojan, están buenos. ¿De cuáles? De las que quieras, alobada. Ok, ¿no? ¿Cuándo sales? ¿Va? ¿Va? ¿Sale? Ok, ok. OK. Ok, ok. Ok. Ok, ok.